La COVID-19 nos afecta de distintas maneras y en cualquier momento. Por eso debemos acatar el protocolo de seguridad de nuestra universidad. Fundar y juntos estamos unidos en el cuidado de nuestra salud. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.